Esta mañana se desarrolló la sesión del Consejo Académico y nosotros, bueno, la semana pasada ya habíamos presentado una nota anticipando lo que iba a ser. El proyecto que presentamos hoy, que básicamente busca garantizar algún mecanismo para poder proteger la situación académica y también respecto al sistema de becas, que está muy vinculado, de los estudiantes que en situaciones como la de la semana pasada y por ejemplo la semana que viene, que también hay dos días de paro, eso coincide nuevamente con un llamado en económicas, pero más allá de lo particular, una cuestión para que sea un procedimiento estándar para estas situaciones, de al menos garantizar la condición que tenía el estudiante en el momento de un llamado que no se pudo efectivizar. Entonces, bueno, hay una serie de puntos que se solicita como proyecto general para que después cada unidad académica reglamente y podamos garantizar como institución mínimamente ciertas condiciones básicas para que el estudiante continúe dentro de la universidad y dentro de su carrera en un proceso como lo venía llevando. En algunos casos toma la forma de condicionalidad porque conserva la situación en una materia, por ejemplo la condición de regular, la conservaría hasta el próximo turno donde pueda rendir efectivamente. También tiene que ver en los casos como la última semana previa a clase, digo, si un paro cae en la semana previa al comienzo de clase, en marzo, hay que ver cómo se contempla la cuestión de la reinscripción del censo para que el estudiante no pierda la condición de efectivo que eso acarrea la posibilidad de un montón de derechos políticos y de derechos a presentarse a distintas convocatorias así como a presentarse o mantener una beca.